Hoy en Reflejo Universitario, el programa Hoy en tu Comunidad celebra 7 años de trabajo. Se realizó el tradicional certamen Señorita Mestiza en la Preparatoria 1. Conoceremos los detalles del judo. Y asistimos a las jornadas Mitos y Realidades, Juventud y Sociedad. Todo esto y más en Reflejo Universitario. Bienvenidos a Reflejo Universitario, el espacio televisivo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Mari, amigos, pues con mucho gusto saludándoles en esta semana de aniversarios. La Facultad de Educación, también la Licenciatura en Nutrición y la Licenciatura en Rehabilitación celebraron aniversario en esta semana. Efectivamente, Andrés, les mandamos una felicitación a los estudiantes administrativos y académicos que componen estas licenciaturas. Y comenzamos con nuestro bloque de noticias. El programa formativo Hoy en tu Comunidad celebró esta semana sus primeros 7 años con resultados muy importantes, pues se han atendido a más de 100.000 personas en un total de 175 comunidades. Han participado 9.800 estudiantes de 26 licenciaturas y de las 3 preparatorias y 450 alumnos de universidades e instituciones nacionales y extranjeras que han realizado estancias en la UADI. Hoy en tu Comunidad realiza visitas a poblaciones del interior del Estado, donde universitarios ofrecen servicios de atención y asesoría en áreas como salud, odontología, psicología, trabajo social y veterinaria. Este proyecto tiene una historia muy larga, es un proyecto que arranca con estudiantes de medicina, pero que ha encontrado un eco en prácticamente todas las facultades, en las escuelas preparatorias, en los muchachos de casi ya todos nuestros planes de estudio, para llevar con ellos el mensaje de la universidad que trasciende de sus muros hacia los lugares más lejanos de nuestro Estado. Creo que todos debemos sentirnos orgullosos como universitarios, particularmente tomando en consideración la vocación del servicio de nuestros muchachos, que semana a semana y ya desde hace siete años se han dado a la tarea de prodigar su tiempo, su espacio y sus conocimientos en beneficio de la comunidad. Nos sentimos muy orgullosos de ser universitarios UADI, porque es gracias a la formación que hemos recibido en ella, en que decidimos organizarnos para acudir cada sábado a una comunidad diferente. Les invito a través de este medio a los que nos están escuchando, a que participen con nosotros, a que puedan sentir lo que sentimos cuando ayudamos a gente menos favorecida. El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería entregó esta semana el Certificado de Calidad a la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica de la UADI. En la evaluación se destacaron la infraestructura y equipamiento con que se trabaja y los avances alcanzados en el campo de la robótica y el diseño de vehículos eléctricos. Este programa inició actividades en 2004 y ante la demanda, en el presente ciclo duplicó el cupo, llegando a 70 alumnos de nuevo ingreso. Esta acreditación es un objetivo que se tenía en mente para tener ya todas las licenciaturas que son susceptibles de ser acreditadas dentro de la Facultad de Ingeniería. Ahora bien, en cuanto a los alumnos y maestros, la acreditación por parte de los alumnos provee participación en muchos programas de movilidad, reconocimiento nacional e internacional, obviamente, debido a la acreditación. Para los maestros es un motivo de orgullo, para seguir trabajando, para seguir esforzándose, porque la acreditación es por un tiempo limitado, hay que renovarla y hay que seguir mejorando. La Facultad de Educación celebró su 27 aniversario. El programa de actividades incluyó conferencias a cargo de expertos de las universidades de Guadalajara, Autónoma de México y la propia UADI, así como actividades culturales. Destacó el segundo coloquio de investigación, en el que estudiantes de posgrado dieron a conocer los proyectos que se llevan al cabo en el interior del plantel. También se impartieron talleres en áreas complementarias a la formación de los alumnos, como fotografía, temas fiscales para emprendedores y manejo de emociones. Las licenciaturas en nutrición y en rehabilitación también celebraron aniversario. El programa de nutrición llegó a 16 años y enmarcó sus festejos en la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, por su parte, la licenciatura en rehabilitación celebró 14 años de trabajo. En ambos casos, se realizaron actividades académicas y culturales, con la participación de profesores y estudiantes, así como invitados especiales. Como parte del programa Decir a la Sociedad, esta semana se realizaron las Jornadas de Difusión 2011, Mitos y Realidades, Juventud y Sociedad. Aspectos como la depresión, adicciones, el uso de nuevas tecnologías, la inserción laboral y la administración del tiempo libre fueron abordados por académicos, investigadores de la universidad e instituciones invitadas de manera clara y sencilla. Las sesiones tuvieron asistencia de estudiantes de la Wadi y público en general, quienes pudieron dialogar con profesionales de diversas áreas sobre temáticas que son de su interés. Se llevó a cabo el cuarto coloquio, La situación de las ciencias sociales en la península de Yucatán, organizado por el Centro de Investigaciones Regionales de la Wadi y el Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales. En el encuentro, se presentaron más de 30 trabajos de investigación realizados por académicos de nuestra universidad y otras instituciones en esta zona del país. En el evento se presentó también la revista Sur de México, nueva publicación editada por la Wadi para difundir resultados de investigaciones en las ciencias sociales. También la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales celebró su aniversario, en este caso el número 38. En el evento de celebración, el rector Alfredo Dajera Vimeri destacó que en la universidad trabajadores y autoridades colaboran en un proyecto de desarrollo y reconoció la labor de quienes forman parte de esta asociación. El maestro Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, impartió en días pasados una charla en la Facultad de Derecho. En ella aclaró que el crimen organizado se relaciona no solo con los delitos contra la salud, sino también con la piratería, la trata de personas y la pornografía infantil. Subrayó que es responsabilidad de los gobiernos estatales velar por la seguridad de sus funcionarios y gobernados, y afirmó que no es posible implementar la pena de muerte en México, ya que nuestro país forma parte de un tratado internacional que lo impide. Y de esta forma concluimos el bloque de noticias. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para presentarles la información artística y cultural. Estamos de regreso en Reflejo Universitario y es momento de hablar de la actividad artística y cultural generada a lo largo de estos días. La semana pasada se realizó el tradicional concurso Señorita Mestiza en la Escuela Preparatoria 1. Con el fin de preservar y difundir nuestras tradiciones, se llevó a cabo la selección de la participante que representará a la Preparatoria 1 ante la universidad. Durante este evento, las participantes tuvieron la oportunidad de presentar una pieza de baile representativa de la región, la Jarana. Asimismo, hablaron por turnos acerca de la riqueza e importancia de algunos lugares de nuestro estado, como Isamal, Mérida y Valladolid, resaltando los aspectos que los hacen importantes. A través de una ronda de preguntas, las siete participantes remarcaron la importancia de preservar nuestras tradiciones. Se contó con la participación de la selección de baile de la preparatoria, quienes deleitaron al público mientras el jurado tomaba una difícil decisión. Al final, solo podía haber una ganadora y la corona se la llevó Lisette Neftalí Cabrera Echeverría. Enhorabuena. Esta noche es lo más maravilloso que puede existir. Me siento muy feliz de haber sido la creedora del primer lugar. ¿Y qué más les puedo decir? Ahora lo que me corresponde, mi nuevo trabajo. Seguir implementando nuestra cultura maya, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Platicamos con la doctora Grace Baskopé acerca del proyecto y del mural de Yashuná pertenecientes a la comisaría de Yashkava. El programa de Yashuná fue un sueño de los señores del pueblo hace años y estaba como un sueño al principio. Pensaron que sería fantástico si podrían poner un mural en la pared afuera, un mural llamativo que atrae gente, que atrae el turismo. Ganó un estudiante de Wadi que está en la Escuela de Arquitectura y nos sorprendió porque es una señorita, era una señorita entonces de 21 años. Pero yo creo que se puede ver tras de mí que su mural es tan ponente y tan verdadero. Ejecutaron el mural para nosotros y ahora yo creo que realmente es algo sobre lo que el pueblo puede tener mucho orgullo y una cosa que va a haber para muchos años. El día de ayer se inauguraron las nuevas oficinas de la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural y Artística de la Universidad. Vamos a verlas. La Coordinación de Promoción y Difusión Cultural y Artística inaugura sus instalaciones y con ello nuevos proyectos y planes para acercar a la comunidad universitaria, al arte y la cultura. Así como difundir el trabajo llevado a cabo en los diferentes campus y por parte de los grupos artísticos. Tener instalaciones adecuadas, modernas, las cuales tengamos comunicación, tengamos todo el acceso a las tecnologías de información. Estamos realizando modificaciones a la estructura para crear salones. Estos salones son para impartir talleres de diferentes asignaturas. Como parte del acto inaugural se contó con la participación de grupos musicales de las preparatorias 1 y 2 de nuestra universidad y un ensamble de baile estilo Belly Dance. Las nuevas instalaciones de la Coordinación se encuentran ubicadas en el antiguo edificio de la Facultad de Ingeniería Química. Así la universidad busca nuevas formas de promover la formación integral de los estudiantes. En la próxima semana la Facultad de Ciencias Antropológicas celebrará su aniversario número 41. Les dejamos con la invitación de la Jornada Cultural para estos días. Con gusto informo que la Facultad de Ciencias Antropológicas del 26 al 28 de octubre ha organizado una serie de actividades culturales, académicas, artísticas, todo para conmemorar los 41 años de haberse establecido en la Universidad Autónoma de Yucatán. Dentro del programa vamos a hacer presentaciones de libros, muestras de cine, talleres de teatro, presentación de obras, concursos de declamación. Todo aquel que quiera consultar para atender algunas de las actividades de su interés, pues les quiero informar que el programa completo va a estar en el portal de la propia Facultad y de la UADI para que lo consulten y puedan atender la invitación que con mucha atención le hacemos a todos quienes nos escuchan, a todo el auditorio. Ahí tienen la invitación para que estén pendientes de las actividades que se irán realizando del 26 al 28 de octubre. Esto fue todo en Expresarte, vamos a un corte y continuamos con más aquí en Reflajo Universitario. ¡Gracias! ¡Gracias!